¡Suscríbete! ¡Mat cuys! Si a bebida aquí acabarei, ¡nois vamos y más se' mandar! ¡ Metal crayón total oeste! Todo nos va aquí ¡Vamos lagi que hago trabajo! ¡ окá lo que hay TAC CUYÁ! Mas aquí lo es que Es Cua, es Cua Es Cua No Que Che, que le toma Che, que le toma E.W.el Narratura Es Cua No Que cherche que le toma ¡Taco ya! ¡Taco ya! ¡Taco ya! ¡Taco ya! ¡Taco ya! ¡Tomei prata, no tem vaca! ¡Yo soy mora, tutti y frutti! ¡Bebo mismo todas las marcas! ¡As garinas van a me matar! Sexta-feira to' na dreina ¡Sas garinas van a mutilar! ¡Sas garinas van a mutilar! ¡Mas aquilo es que! ¡Mas aquilo es que! ¡Mas aquilo es que! ¡Es cuñado o que! ¡Taco ya! 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 ¡Es cuñado o que! ¡No te dices! ¡Es maluco Dixi! ¡Es cuñado o que! ¡Taco ya!